Y ante la muerte en un asalto del empresario farmacéutico Alfonso Vallejo Esquivel, el líder de la OCOPE de Irapuato Martín Egrete convocó a una marcha, pero fue más allá, dijo que la sociedad debe analizar la posibilidad de crear grupos de autodefensa ante lo rebasado que se encuentra el esquema de seguridad municipal. Insistió de nuevo en la salida del director general de Seguridad Pública, Salvador Terán de Santiago. Este es Martín Egrete. Yo hago un llamado a que la sociedad se defienda, que la sociedad tenga mecanismos de autodefensa para que pueda hacerle frente a la criminalidad ya que el gobierno no la brinda. ¿Usted cree que es necesario que ya la ciudadanía se tome la justicia por sus manos, señor? No, que haya grupos de autodefensa que se revisten en las colonias, que los vecinos tengan vigilancia. No solo eso, también pidió que renuncien los responsables de seguridad a nivel estatal, el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca y el procurador Carlos Samarripa. Es Martín Egrete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!